Para muchos está claro qué quiere decir en nuestra lengua la palabra bizarro, así que por favor, como he hecho en numerosas ocasiones, considera que su utilización en este caso especial apela a lo mismo que para los angloparlantes, es decir, bizarro de extraño, de inaudito y sí, un poco también de perturbador. Desde el advenimiento de la era de internet, no es secreto para nadie que muy buena parte de las cosas más raras vienen de Japón. Todos nos hemos quedado boquiabiertos alguna vez mirando videos que vienen de allá, especialmente, muy, muy especialmente, de sus programas de televisión. Prepárate para un viaje de vértigo en el que la mandíbula se te va a caer al piso, porque hoy te voy a contar acerca de los 7 programas de televisión japoneses más bizarros. Número 7 Hay cámaras especiales que permiten ver cosas que el ojo humano no. Esto puede dar pie a tópicos interesantísimos como también a lo más banal y vulgar. Tal sucede en este show japonés, encierran a una persona con un traje especial en un cuarto completamente oscuro. Este individuo tiene una misión, bombardear este espacio limitado de flatulencias. Oh sí, debe echarse la mayor cantidad posible y el lente de esta cámara es capaz de captarlos. La intención, simple, educar a la gente acerca de la forma y trayectoria de estos nubarrones fecales y en el interín enseñarle a la audiencia cómo ahorrarse el disgusto de oler un pedo, aun si es propio. Número 7 Número 6 Este programa posee un nombre que para cualquiera que no esté familiarizado con la lengua nipona puede parecer un trabalenguas. Su significado es, esto no es un juego para niños. ¿Te acuerdas del programa español, el juego de la oca? Esto es exactamente lo mismo pero en esteroides y con un toque de crueldad legendario. Bajo la premisa de ganar premios maravillosos, se somete a los concursantes a pruebas descabelladas. Como a este joven que se le impuso como desafío comer marshmallows con la cara semi-magnatada por una banda de hule. O a este tipo que tenía que comer ramen dentro de una lavadora. Huelga decir que si fallas algunas de estas pruebas, te imponen castigos terriblemente humillantes. Como recibir nalgadas con palos o en este caso, tener el trasero de tu rival y ganador del concurso estampado en tu cara. Número 6 Número 5 Los top 7 que ves en este canal son una escalera de caracol descendente. Empezamos de lo más llano a lo peor. Es por eso que el número 5 es la evolución natural del puesto anterior. Ya vimos un programa que somete a los invitados a las situaciones más descabelladas. Te presento ahora una versión más extrema. No vas a ver cosas tan graciosas como un tipo intentando comer dentro de una lavadora encendida. Pero si vas a ver gente siendo sometida a pruebas en las que arriesgan su salud física. Esto demuestra sin dudas lo distinto que es Japón a buena parte del mundo. Lo que en muchos otros países sería completamente ilegal. Acá fue un famoso programa de TV de los 80. De hecho, quizás sí sería ilegal en el Japón actual. En este segmento, por solo poner un ejemplo, los concursantes tenían que tragarse un vaso de mostaza caliente, mientras que al mismo tiempo se les ponía a oler algo asqueroso que inducía el vómito. El propósito de esta locura, simple. El primero que vomite es descalificado. De más está decir que casi nadie lograba superar las pruebas. Y era muy usual que los concursantes tuvieran que ser llevados al hospital. Número 5 Número 4 La salud física de la gente que se atreve a concursar en este programa no corre peligro. Pero se les inflige un dolor terrible. Este segmento resume todo perfectamente. A los concursantes se les orilla a recitar, de manera rápida e inequívoca, un trabalenguas. Si lo haces bien, como este sujeto, no pasa nada. Pero si te equivocas... En caso que te lo estés preguntando, no. No es un castigo simbólico. Es un golpe contundente. La reacción de dolor de este sujeto es bastante real. Número 4 Número 3 El tercer lugar mató de asco a la internet cuando esta imagen se puso de moda. Y sin embargo lo que está sucediendo aquí, es decir, los entretelones, son mucho más interesantes. AKB48 es un grupo musical de pop conformado por chicas. No conforme con el éxito que ya detentan, tienen su propio programa de TV. Y en lugar de elegir a masoquistas entre la población de Japón que acepte a ir a participar, ellas mismas se someten a sus propias pruebas. Y ojo, porque esto es valeroso y digno de admiración. Ellas no aceptan desafíos suaves, light, simbólicos y aburguesados. Oh no, se dan con todo. En este episodio, por ejemplo, conectaron un tubo a la boca de dos de ellas. En medio había una cucaracha viva. La misión, de ambos lados tenían que soplar con todas sus fuerzas hasta conseguir que la contraria se tragara al insecto. Pienso que hay que firmar un petitorio para que los teen idols de occidente hagan su propio programa de TV y se sometan a pruebas así. Estoy seguro de que muchos a quienes no les interesa su música, sin dudas empezarían a verlos. Número 3 Número 2 El karaoke es muy importante en Japón. A millones de personas les fascina. Si no sabes qué es, te lo explico brevemente. Se trata de cantar tus canciones preferidas mirando la letra en una pantalla de televisor y teniendo como acompañamiento la pista. Es decir, la melodía de dicha canción. Este programa, sin dudas, es perverso. Y cuando sepas de qué se trata, te dará mucho terror tan solo tratar de imaginar después de esto que puede haber en el primer lugar. Pero dejemos eso para más tarde. Canta si puedes es un show en el que la gente va a hacer karaoke. Sin embargo, esto no es como American Idol. O no, resulta que mientras cantan, te imponen dificultades increíbles. La más famosa es esta. Mientras sostienen el micrófono, una actriz pornográfica se acerca, le baja los pantalones al concursante y empieza a masturbarlo. La meta, pues eso mismo. Canta si puedes. Hubo un episodio de este show sumamente bochornoso en el que el joven que ves en pantalla llegó al clímax y eyaculó delante de una audiencia en vivo y millones de personas mirando a través de la televisión. Número 2 Número 1 Este es un primer lugar que va a incomodar a muchísima gente en la audiencia. Incluso a las personas con la mente más abierta. Pero no se te olvide, estamos hablando de Japón. El programa se llama La Guerra del Orgasmo. No voy a alargar esto, pues se puede explicar brevemente. Este show consistió en traer a un invitado heterosexual a quien se le dejó a merced de un invitado homosexual. El objetivo, el homosexual debía lograr causarle un orgasmo al heterosexual en 40 minutos. Oh sí, y muy como el segundo lugar, al invitado gay se le dejó libre acceso al órgano sexual del oponente. La diferencia es que no solo pudo optar por la masturbación. También, así sea detrás de una sábana, fue libre de elegir otros métodos más eficaces como por ejemplo el sexo oral. Para colmo, los presentadores del programa ponían en aprietos al concursante heterosexual diciendo que si perdía, es decir, si alcanzaba el orgasmo, su sexualidad verdadera quedaría revelada ante todo el país. Y si no, pues habrá probado que era un verdadero macho. Spoiler, el tipo perdió. Número 1 Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba y compártelo con tus amigos. Suscríbete a este canal si quieres ver más videos así. Añádete a mis redes sociales dándome like en Facebook y siguiéndome en Twitter e Instagram para estar en contacto. Por favor, bájate mi app. La gente sube mucho contenido interesante por ahí. Te habla Dodros y te deseo buenas noches.